Una vez me dijo, una vez me dijo el flaco Chonto, yo te admiro tanto y te quiero tanto No quería llorar Me decía Me decía, yo nunca te debo jugar mal A vos, Chonto Me decía él Me decía, yo nunca te debo jugar mal Perdón, nunca te debo mal jugar huevo O siempre jugar bien O cuando no jugas Bien Siempre mantenía una regularidad Y me decía, vos sí Dame la fórmula, me decía Yo le decía, no Cuando yo no, cuando yo no Cuando no amanezco clarito Yo pongo lo otro flaco Y a mí me toca en esa posición De salir, llegar Cerrar, darle salir al equipo Tirar un centro Y ese es mi trabajo Yo sí me decía Yo sí te quiero mucho, qué jugador que sos Y vos, qué jugador que sos Andrés, lo recuerdo Como un hermano Como un hermanito Que lo quería Y lo quiero mucho Todavía La verdad que yo Le pido mucho a él Y oro mucho por él Le digo que nos Que nos ilumine Desde donde él está Porque Yo a él lo quise Lo quiero, lo quiero mucho Lo quiero y lo quise Como un berraco Y fuimos grandes amigos Grandes amigos De selección De nacional No, éramos Para arriba y para abajo Lo quiero mucho a él Lo quiero mucho a él Lo quiero mucho a él